Entérate de todo América. Mis patriotas, a menos de 50 días de las asambleas electorales de A.A.O. el 15 de enero, que marca una de las primeras asambleas electorales de la historia, el tiempo apremia. Será apasionante escuchar el discurso del presidente, en particular sus planes para derogar Obamacare si es reelegido. Si bien este enfoque puede no resonar en todos, sigue siendo un área de interés clave. Además, pretender arrojar luz sobre los fracasos de la administración Biden, tema que ofrece una extensa lista de falencias para discutir. Amigos, la energía implacable del Titán nunca deja de sorprender. Patriotas durante la administración Trump, un fardo de heno que pesaba 1.400 libras costaba alrededor de 50 dólares. Sin embargo, bajo la inflación de la administración actual, el precio se ha disparado a 160 dólares. ¿Sorprendente, no? Esto es indicativo de las políticas económicas de Biden. Hoy podemos esperar escuchar mucho sobre este tema. Que el costo se haya triplicado es sencillamente asombroso. Si bien se esperan fluctuaciones económicas bajo cualquier administración, un aumento tan sustancial exige atención, particularmente para nuestros agricultores y otras industrias afectadas. Al estar aquí en Iowa, soy consciente de la importancia de estas soluciones para nuestras comunidades locales, en caso de que el presidente consiga una reelección. Parece que muchas personas también están dirigiendo su atención hacia la presencia de De Santis en el estado. Hoy está previsto que esté en su serie y su campaña pretende enfatizar las diferencias entre él y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, con el fin de ampliar la brecha en las encuestas, ya que él actualmente ocupa el segundo lugar mientras ella está cerca. Tercero. Curiosamente, hoy su atención parece centrada menos en atacar a Trump y más en separarse de Haley y resaltar las principales distinciones ante sus seguidores. Las cifras de las encuestas son realmente notables. De Santis lidera con una asombrosa diferencia de 59 puntos sobre el resto de los candidatos republicanos en las encuestas nacionales, que abarcan no solo a Iowa sino todo el país. Específicamente en Iowa, las encuestas muestran a Trump con un 45% y a De Santis con un 18%, estableciendo claramente una distancia significativa entre ellos. La diferencia entre De Santis y Haley es apenas del 3%, como se mencionó anteriormente. Vale la pena señalar que la gobernadora Ken Reynolds de Iowa, republicana, ha optado por respaldar a De Santis, a pesar de sorprender a algunos al expresar dudas sobre la capacidad del presidente Trump para ganar en 2024. Ella cree que De Santis es el candidato que puede lograr esa victoria. El apoyo al presidente Trump es evidente, con una lista de personas que lo respaldan, incluidos Tucker Carlson, Joe Rogan, Roseanne Barr y varias figuras del entretenimiento, las fuerzas del orden y el gobierno en todos los niveles. Tucker Carlson, en particular, mantiene conversaciones con líderes mundiales y enfatiza los desafíos actuales en nuestros asuntos exteriores bajo la administración Biden, como la crisis fronteriza, el conflicto entre Israel y Hamas y la guerra en curso entre Ucrania y Rusia. Muchos estamos ansiosos por escuchar la perspectiva del presidente Trump sobre estos asuntos, ya que su opinión suele ser sincera y sin reservas. Mis amigos, recientemente fuimos testigos de una tregua de siete días entre Israel y Hamas, que resultó en la liberación de cuatro estadounidenses. Sin embargo, es preocupante observar que Hamas recibió más de 30 prisioneros palestinos, mientras que Israel obtuvo solo alrededor de la mitad de lo esperado, aproximadamente 30 o 15 prisioneros. Esto plantea interrogantes sobre el proceso de negociación y quién pudo haber estado detrás de él, así como por qué Hamas salió victorioso. Sin duda, sería interesante escuchar la opinión del presidente Trump sobre este asunto. En medio de los numerosos desafíos y acontecimientos desalentadores que ocurren en todo el mundo, es reconfortante tener fe en Dios y la Santa Biblia como fuentes de fortaleza y guía. Además, existe un movimiento creciente de personas, tanto dentro de los Estados Unidos como a nivel internacional, que apoyan la fe, la libertad y los principios propugnados por el presidente Trump y el movimiento MAGA. Este movimiento por la libertad está haciendo sentir su presencia en países como los Países Bajos, Argentina y El Salvador, a medida que los líderes se alinean con los valores de un mundo libre y expresan su apoyo al presidente Trump. La administración Biden ha sido cuestionada por algunos con acusación de mala conducta y acusación falsas contra el expresidente Donald Trump. Sin embargo, es importante abordar tales afirmaciones con una cuidadosa consideración de los hechos. Es innegable que nuestra nación enfrenta desafíos, incluida una pérdida de confianza en nuestra libertad de expresión y un aumento en las tasas de criminalidad. También somos testigos de acontecimientos preocupantes en el escenario global, como la posible acumulación de armas potencialmente destructoras por parte de Irán y el creciente poder militar de China. Estas circunstancias han llevado a una sensación de desilusión y un nivel disminuido de respeto por nuestra nación. Además, resulta desalentador reconocer la disminución de nuestra reputación e influencia en el escenario internacional. Hace apenas unos años, habíamos mantenido con éxito un equilibrio de poder con países como Rusia, China y Corea del Norte. Sin embargo, los acontecimientos recientes han visto a Rusia y China participar en cumbres que potencialmente podrían remodelar la dinámica global. Igualmente significativa es la erosión del respeto y la credibilidad de nuestra nación. Nos encontramos convirtiéndonos en objeto de burla en muchos aspectos, lo cual está muy lejos de la nación fuerte y respetada que alguna vez fuimos. Los valores y principios de nuestra nación también están siendo cuestionados. La erosión de la libertad y la fe es una tendencia preocupante, ya que estos pilares han sido durante mucho tiempo parte integral de nuestra sociedad. Además, nuestra economía está pasando a puros, con una cadena de suministro colapsada, estantes vacíos y un sistema educativo deficiente. El aumento de las actividades delictivas, en las que los delincuentes roban, agreden e incluso matan abiertamente a personas inocentes sin afrontar las consecuencias adecuadas, es profundamente preocupante. La autoridad de nuestros dedicados funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se ha visto socavada y sus familias y sus pensiones se han visto amenazadas. Nuestros aeropuertos, que alguna vez fueron estimados, también han caído en desorden, y el hacinamiento, las condiciones sucias y los horarios de vuelo alterado se han convertido en la norma. Los precios de los billetes se han disparado y el personal cualificado, como pilotos y controladores de tráfico aéreo, escasea, lo que genera confusión y frustración generalizada. Es evidente que nuestra nación ha perdido su equilibrio, su determinación y su fuerza. Sin embargo, no debemos permitir que esta situación persista. Tenemos el poder de reclamar nuestra grandeza, tal como lo hicimos en el pasado. Son los patriotas trabajadores, como usted, quienes han construido este país, y es a través de su esfuerzo continuo que lo salvaremos. Juntos, enfrentaremos al Estado profundo, desafiaremos las agendas globalistas, combatiremos el comunismo y responsabilizaremos a los medios de comunicación sesgados. Drenaremos el pantano y liberaremos a nuestra nación de estas fuerzas opresivas. Debemos permanecer decididos e inquebrantables en nuestra búsqueda de un futuro mejor. No sucumbiremos a la presión ni retrocederemos en nuestras creencias. Con su apoyo, lograremos una victoria como nunca antes. Sacaremos a Joe Biden de la Casa Blanca y restauraremos nuestro país. La mayoría silenciosa, que durante mucho tiempo ha sido ignorada, está surgiendo con una fuerza sin precedentes. Bajo nuestro liderazgo, ya no serán olvidados. Estamos unidos como un movimiento, un pueblo, una familia y una gran nación bajo Dios. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura, y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.